La piratería se ha convertido en uno de los grandes acompañantes del Estadio Azteca por muchos años. Pareciera que es un negocio legal. Decenas de puestos ambulantes en el estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula y en la explanada principal. En la piratería, el precio más caro por una chamarra o una playera no supera los 500 pesos. Mientras que en la tienda oficial, a unos cuantos metros de los puestos, Nike, que paga millones al club para hacer el patrocinio oficial, pierde ventas por culpa de la piratería. Ahora, ¿cómo controlarla? ¿Cómo poner fin a esta situación que parece cada vez más normal en todos los estadios del país? Un jersey oficial o una chamarra va desde los 1.600 pesos en la tienda oficial, situación que hace a que a los aficionados opten por comprar en lo ilegal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!